El presidente de China, Xi Jinping, declaró el martes, al término de una reunión económica, que China mantendrá los riesgos financieros bajo supervisión en 2017 y fortalecerá el macrocontrol de la economía. Así lo reveló la agencia oficial de noticias china, Xinhua. El presidente Xi indicó asimismo que China espera manejar su deuda con prudencia durante este año. También comentó que el país seguirá limitando la inversión inmobiliaria y especialmente las transacciones especulativas. Señaló, además, que China establecerá un mecanismo de largo plazo para mantener el mercado estable. En cuanto a las reformas por el lado de la oferta, dijo que se profundizaría en ellas mediante la eliminación de las denominadas empresas zombies, que son compañías de propiedad estatal ineficientes que deberían estar cerradas, pero siguen recibiendo ayuda financiera de los gobiernos locales. Es probable que este país tenga un coste en puestos de trabajo, por lo que China también planea reforzar el sistema de seguridad social para evitar el malestar de la población. CGTN en español. CGTN en español. CGTN en español.